Gracias, muy buenas tardes. Accidentes de tránsito siguen llevando el luto y el dolor a la familia. En este caso, un total de tres personas mueren en un accidente de tránsito aquí en la Circunvalación en Santiago. También que se recuerde, tres mujeres fallecieron el pasado fin de semana, sumando estos seis muertos durante todos estos días. Hay cristianos, los jóvenes no pueden decir nada claramente. Ya hoy día se está viviendo sin Dios. Eso es lo que pasa, que el Señor no está en el medio de nosotros. Murió fatalmente William Reyes, que es una persona muy querida, fue taxista. Murió también una sobrina de él, Lisbeth, de 17 años. Hay un niño con una pierna rota, Iverson, con un brazo roto también. Muy triste, estamos muy dolorosos esta familia, estamos destrozados. Los cuerpos sin vida de las personas fallecidas en este accidente de tránsito, entre ellos un empleado de la Fiscalía de Santiago, fueron trasladados al Instituto de Ciencia Forense y posterior en entrega a sus parientes. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.